Van a cerrar parejo, o porque unos los dejan trabajar y otros les cierran la tienda. Entonces, digo, todos tenemos gastos. Y pues aquí estoy, ¿verdad?, apoyándome con mis compañeros a que nos dejen, no importa que nos dejen de 8 a 4, pero pues por lo menos algo que saquemos, ¿verdad?